señal directa el maestro Antonio Gómez Reina él es investigador de esta casa de estudios. Estimado maestro ¿cómo está? Muy bien ¿cómo está? Muy bien, bueno en realidad es doctor, pero de cariño le decimos maestro porque pues imparte clases en el aula. Oiga, este estimado maestro, ¿qué opina? Siempre, usted como experto en esta materia siempre nos ha dado cuenta de la pésima calidad de agua que recibimos en nuestros hogares la primera pregunta si le parece es ¿está igual o peor que hace unos años el agua que recibimos en casa? Lo pregunto así para conocer la magnitud de la demanda o la inconformidad de estos ciudadanos quienes piden juicio político Sí, mira Josefina la cosa es la siguiente si a través del tiempo pues hemos tenido diferentes calidades de agua y en la actualidad según tu pregunta pues es peor la calidad del agua que tenemos hay que recordar que el sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado del estado de Jalisco o sea la zona como urbano de Guadalajara pues ha manejado durante mucho tiempo pues la entre comillas potabilización del agua de las tres fuentes que tenemos principalmente que viene siendo el lago de Chapana que viene siendo la presa Elías Chávez que está en la parte de los altos de Jalisco y una otra que vienen siendo los diferentes pozos de los diferentes valles que tenemos aquí en la zona como es el valle del ahogado como es el valle de Tezistán etcétera bajo estas condiciones pues cada día un ejemplo en los pozos mientras más profundo estamos sacando el agua porque se va agotando el manto o sea por la cantidad de agua que le extraemos y no lo dejamos recuperar pues tiene mayor contaminación geológica estamos hablando principalmente de sulfuros y de otros elementos de arsénicos y con diferentes materiales geológicos que se encuentran en el suelo la otra viene siendo la calidad de agua que llega del lago de Chapana el lago de Chapala pues tiene gran cantidad de cergas industriales en toda la cuenca alta en la parte media y la parte baja de la cuenca del río Lerma y la otra pues la elea Chávez que es la que tiene una menor contaminación porque tiene principalmente macrofitas que son elementos que tienen menos impacto porque son principalmente agropecuarios bajo esas condiciones este pues siempre se va manteniendo determinar una calidad óptima en el sistema pero con los cambios de administraciones y demás pues se vio que las gentes que estaban operando esos sistemas o las retiraron o las jubilaron o sea se fueron jubilando y no la atención para poder cuidar esto hay que recordar que el CIAPA en algunas administraciones anteriores pues fue una oficina de colocación familiar en vez de poner técnicos bien capacitados en la teoría pues simple y sencillamente pues dejaron de operar como debe ser yo recuerdo que hace algunos años se les dio una capacidad a través de la universidad aquellos técnicos que iban a operar los sistemas de potabilización y cloración principalmente en el agua y algunos de ellos pues no aprobaron porque hay que recordar que la cloración era una parte de tratar de evitar algunos algunos elementos dentro del agua si tú le pones poco cloro no funciona si le pones mucho cloro al revés entonces ese fue uno de los puntos pero en los meses anteriores o sea hace algunos meses pues vimos que el agua tenía gran cantidad de coliformes tenía partículas suspendidas infinidad de elementos que no cumplen con la norma 127 de saluridad con relación a la potabilización el agua potable aunque el gobernador había dicho que era un agua potable y no había problema pues no los laboratorios señalan lo diferente y si analizamos las sustancias que se han desarrollado o que se han ejercido durante los últimos 20 años que es cuando se revisó por último la norma pues vemos que hay otros contaminantes persistentes o emergentes en los cuales no se consideran dentro de esta norma oiga doctor pues me parece criminal porque más de 20 años con este problema y como señala sin revisar la norma se lo voy a poner así nos están matando así es mira te voy a poner un ejemplo la norma que fue de 1900 y tantos tiene las condiciones muy diferentes a lo que es en la actualidad un ejemplo en Europa las normas se revisan cada 6 meses o son continuamente supervisadas de acuerdo a los contaminantes al hablar de persistentes o emergentes pues son aquellos que ni siquiera la norma los considera como vienen siendo los antibióticos como vienen siendo las hormonas los nanopateriales los nanoplásticos etcétera una serie de elementos que se han ido desarrollando en las cuales pues cambia si tú analizas cómo se ha ido modificando en la farmacología o sea la cantidad de fármacos que aparece cada año antibióticos y demás pues te das cuenta de que son elementos que no aparecen en la norma y las plantas de tratamiento que tiene el sistema pues siguen todavía obsoletas porque se están haciendo plantas de tratamiento que no potabilizan simple y sencillamente trabajan para algunos microorganismos ¿verdad? pero otros elementos no es el modelo de plantas que deben de existir Doctor desafortunadamente se nos agotó el tiempo ojalá su agenda le permita platicar más adelante con nosotros pero si nos permite brevemente ojalá en 30 segundos nos dé respuesta no en esto que es su especialidad todo lo técnico la calidad del agua pero este juicio político que se pide contra el titular del CIAPA y contra algunos presidentes municipales por no otorgar agua de calidad agua potable ¿procede cuando estamos en época electoral? ¿debería de proceder aunque esto no importara? Claro claro que sí procede porque es una responsabilidad en donde está en juego la vida de los habitantes y hay que recordar que todo el Estado en el artículo cuarto constitucional se establece que el Estado tiene la obligación de entregarnos agua en cantidad y calidad para el consumo humano así es entonces es un trato doctor ¿lo volvemos a contactar? Sí, cómo no ustedes me dicen con gusto un abrazo doctor muchas gracias igualmente es el doctor Antonio Gómez quien además es colaborador en la primera emisión de señal informativa gracias